Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Hoy no suelen y hoy día y hoy no se está amaneciendo Todas nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo Cuánta sangre en las venas para amar lo que he sentido Paso yo sentí la mía para la hora de morirlo Donde entregar tanta muerte de esa que hoy tanto vivo Échame así despacito, alarguemos el destino Ves este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Ves este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Échame así despacito, alarguemos el destino Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Tiene la media bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!